Vendo gallina, vendo gallina, esta es la gallina de los huevos de oro, vendo gallina, bonita y garata, vendo gallina Yo le voy a preguntar a estos chaves si es la gallina de los huevos de oro de esta vez que estamos en este mundo Porque es de verdad, puede comprarla, si parece que esta gallinita pone huevos de oro Claro amigo, gracias a esta gallina tengo la finca, tengo carro, y tengo las cosas que tengo, es gracias a esta gallina Me la voy a vender Amigo estoy pidiendo 2 millones de pesos por esta gallina Gracias a todos Este bobo lo que no sabe fue que yo pinté el huevo, así como se engañan las personas Yo voy a ver si esta vez la gallina de los huevos de oro o es que ese toche me engañó Por fin pude cumplir mi sueño de tener la gallina de los huevos de oro Voy a ver si mi gallinita ya puso los huevos de oro No, a mi me escaparon, me me han escaparon ¡Fuego! ¡Fuego! A ver si no ha pasado Bilo, que le ha pasado Y pierdo, que le ha pasado Gracias.